y seguramente podrás escuchar también con claridad la gente que pasa los chicos que juegan alguna mascota a lo lejos, carcajadas tal vez y todo eso está bien y como no tiene que ver con nuestro trabajo regresas tu atención a mi voz solo mi voz escuchando solo lo que te digo escuchando solo mi voz y vamos a llevar la atención ahora a tu frente y la sueltas y la relajas confortablemente y llevamos la atención a tus cejas y la sueltas y te relajas y también llevamos la atención a tus ojos a tus párpados y los pequeños músculos de tus párpados sientes como se relajan y se sueltan confortable muy pesados muy pesados y tus párpados están tan pesados que parecería por un momento que si los quieres abrir no sería posible no sería posible de lo pesado que están muy pesados ahora llevamos tu atención a la cavidad interior de tu boca se relaja se relaja se suelta la lengua se relaja se suelta bien hecho buen trabajo ahora llevamos la atención a los músculos que sostienen que sostienen tu quijada y se relajan y se sueltan muy tranquilamente ahora vamos a llevar la atención a los músculos que sostienen tu cuello y tu espalda y los sueltas y los relajas muy confortable confortable en paz relajadamente en paz ahora yo voy a contar la edad del uno al cinco y con cada número irás cada vez más profundo cada vez más profundo uno baja baja más profundo siente la pesadez de tu cuerpo todo tu cuerpo pesado confortablemente pesado dos baja más baja más profundo a donde tu mente interna te quiera llevar ahí ahí viaja muy profundo y mientras tu mente externa divaga cuestiona tu mente interna viaja a través del tiempo y permites que hoy haga el trabajo por ti muy profundo y puedes realmente sentirte curiosa de darte cuenta hasta qué momento y hasta qué punto te lleva tu mente interna y puedes seguir haciendo lo que estás haciendo tres baja más baja más profundo más profundo cuando llegue al 5 tocaré tu frente irás muy profundo cada vez más profundo 5 profundo baja baja muy profundo a través del tiempo y a través del espacio sin frontera eres espíritu lo primero que llegue a tu mente eso está bien y platícame Leila ¿qué fue lo primero que llegó? nada nada y dime la nada tiene algún color no ahora percibe y dime si la nada tiene alguna temperatura no la nada la nada se mueve o está quieta pues es que no hay nada bien para unas personas la nada representa una cosa y para otras personas representa otra y dime tú estás dentro de la nada no observas de lejos es que no hay nada percibe utiliza todos tus sentidos todos los detalles cualquier cosa que llegue nueva alguna sensación también todos los detalles importan todos los detalles voy a contar del 1 al 3 voy a contar del 1 al 3 y vamos a permitir que llegue un pensamiento el que tu mente interna escoja ese está bien puede ser alguna tristeza puede ser algún dolor algún abandono alguna situación en la infancia tal vez o ahora ya de adulta a donde tu mente te lleve ahí está 1 vamos a hacer un ejercicio de pensamientos el primero que llegue está bien 2 3 y dime Leila que pensamiento llevo ahí es que no estoy dormida no es que no vas a estar dormida en ningún momento sino yo con quien platico imagínate justamente así es como funciona la hipnosis justamente así recordamos todo estamos al pendiente de todo y pareciera por un momento que los recuerdos yo me los invento o yo pensé en ellos de manera automática así como llegan los puedes platicar ahora quiero que te imagines una escalera bien bonita grande llena de luz podría ser de esa arquitectura tipo francesa que se ve tan elegante o pudiera ser de un estilo minimalista así como te guste y vamos a estar en la parte de arriba y poco a poco vamos a ir bajando conforme vayamos bajando te vas a sentir cada vez más relajada nunca dormida relajada bajamos un escalón y vas más profundo más profundo bajamos otro escalón más profundo en tu relajación seguimos bajando más relajada relajada un poco más más relajada profundo más profundo más profundo y tu vida empieza a pasar delante de ti y empiezas a observar escenas recordar momentos así como una diapositiva pasa una y luego pasa otra y te empiezas a percatar de esos pensamientos y de esos recuerdos y seguimos bajando baja más profundo baja un poco más un poco más profundo y realmente puedes ponerte curiosa de ver qué tan profundo puedes llegar más profundo baja más otro escalón baja más profundo baja más y estamos a unos cuantos escalones de llegar hasta abajo permitiendo permitiendo que tu mente interna te lleve a ese momento a ese recuerdo un recuerdo difícil a un recuerdo posiblemente de frustración a un recuerdo de depresión donde se origina ahora contaré del 1 al 3 y podrás elegir cualquier recuerdo cualquier pensamiento que haya afectado tu vida 1 2 3 lo primero que llegue está bien y dime qué recuerdo escogiste estoy en el camión con mi papá estoy en el camión con papá sí bien cuéntame qué está pasando ahí por qué te entristece porque me lleva a Oaxaca me lleva a Oaxaca y ahí está chiquita sí y cuántos añitos tienes ahí Leila cinco eres muy pequeña ¿cierto? ¿y qué piensa esa niña que siente ahí cuando se la llevan? nada utiliza todos tus sentidos y busca los detalles y dime qué está pasando ahí ya no está bien te estás haciendo bien ahora vámonos a otro recuerdo 1 vámonos a otro recuerdo 2 3 ¿y qué recuerdos escogiste ahí? no queda nada no queda nada si no queda nada busca en tu cuerpo en alguna parte de tu cuerpo busca si hay algo ahí, alguna emoción que quisiera sacar alguna emoción que no te gusta algún sentimiento negativo que te esté afectando busca ahí no bien y platícame un día cotidiano en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas me levanto muy temprano me levanto muy temprano voy al baño abro las cortinas la puerta abro la puerta tiendo mi cama me baño me baño despierto a mi hija en lo que se viste, saco los perros hago el desayuno me arreglo la peino nos gritamos y nos vamos nos gritamos y nos vamos la dejo en la escuela y me voy a trabajar y después ya paso por ella y si tiene clase la lleva a su clase regresamos comemos hace tareas cenamos y nos dormimos leila ahora que estás que tienes la oportunidad como todos los días de ser mejor cada día ¿tú quisieras hoy perdonar a esa niña gritona? no perdonar no significa estar de acuerdo con sus comportamientos tampoco perdonar significa salir corriendo y abrazarle y ser amigas perdonar significa romper un ciclo de desaveniencia entre ustedes eso es perdonar iniciar con ese cambio positivo para ti y para ella ¿quisieras perdonarla? no ve muy profundo contacta con ese resentimiento ve ahí contacta y ve muy profundo permite que tu espíritu te lleve que tu mente interna haga el trabajo ve ahí contacta con eso o no ve profundo con ese resentimiento ve ahí dos tres lo primero que llegue ¿dónde estás ahí? es que no veo nada todo todo es negro bien ahora entonces ya vimos algo color negro eso está bien y dime ¿ese color negro tiene luces? es como rocas puntiagosas bien muy bien justo eso es lo que quería que me dijeras y esas rocas puntiagudas tienen algún reflejo como si la luna las alumbrara o solamente se ven así como rocas puntiagosas es que es como de noche es de noche bien si observas hacia arriba ¿se podría ver el cielo? no veo nada bien dime ¿qué percibes ahí? utiliza tus sentidos los cieguitos no ven y sin embargo pueden andar largas distancias es que no hay nada esas rocas puntiagudas parecieran filosas sí bien ¿y tú estás observando de cerca o de lejos? pues es que están en mi mente nada más todo está en tu mente como los pensamientos están en tu mente sitúate ahí y dime si sientes algún viento alguna temperatura ya no están date permiso de fluir lo estás haciendo bien pero estás poniendo algo de resistencia posiblemente sea miedo miedo hace rato ahorita no o posiblemente demasiada demasiado razonamiento y viene una imagen las razonas y cancelas y viene otra imagen las razonas y cancelas date permiso por un momento solo un momento pequeño de no necesitar nada solo por un momento y dime quisieras perdonar a esa niña gritona pues es que es yo creo que sí ¿no? no sé es que ya no hay niña y como así ¿cómo así de que no hay niña? no ¿y la que tienes en casa? ¿no? 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 pues es como si estuviera muy lejos contacte con esa emoción ese sentimiento que te genera pensar en ella contacte con Ivana ¿qué sientes? ¿qué piensas? es como agarrar una pequeña hebra de hilo y empezar a jalar a jalar y llegar a conocer un poco más de por qué la mala relación ¿de dónde viene? ¿desde el vientre materno o desde antes del vientre materno? es empezar a jalar muy despacito por eso esas preguntas que parecieran sin sentido ¿qué te hago? es que a la rueda así despacio despacio es que no tengo nada que decir ¿tú estarías dispuesta a perdonarla? ¿o quisieras pedirle perdón? ¿o no es importante eso? no es importante justo allí justo allí Laila justo allí ve más atrás ve más atrás permite que tu mente que tu mente interna te lleve no necesitas esforzarte ve más atrás eso que acabas de decir busca atrás y dime y dime a dónde te lleva a dónde te lleva ¿dónde te lleva? ¿dónde te lleva? Es que no veo nada. Ahora vamos a... Vamos a pedir, si es posible, y nos autorizan... ...que contactes con papá. ¿Quieres hacerlo? Ajá. Bien. Bien. Piensa en papá y... ...y pregúntale si está bien, ¿en dónde está? Pues yo creo que sí. Pregunta. Pero es que ¿a quién le pregunto? Al aire. Pregúntale al aire si está bien, ¿en dónde está? ¿Estás bien, dónde estás? ¿Y dime qué respuesta llega ahí? Pues yo creo que sí. Voy a contar del 1 al 3, Leila. Y vas a abrir tus ojos. Y en el momento en que yo te diga... ...profundo y toque tu frente... ...y vas muy profundo. Muy profundo. Uno. Dos. Contacta con esa angustia. Desmenuce esa angustia. Ve al origen. Bien. Bien. Lo estás haciendo muy bien. Ve ahí y contacte con eso. Y sin buscar razones. Revisa qué es eso. Permite que salga, permite. Y dime, ¿qué está pasando ahí, Leila? Es como cuando respiras por primera vez. Uh-huh. Bien. Ahora observa tu entorno. Siéntelo. Y dime, ¿pareciera que acabas de nacer? Pero no es un hospital. Ok. No es un hospital. Bien. Vas muy bien. Justo así se hace. Y dime, ¿cómo es ahí? No veo, pero es como... ...muy rústico. ¿Es rústico? Ajá. Pero eso es mi imaginación. No pienses. Recuerda. Ajá. No cuestiones. Es algo muy rústico. ¿Qué más? Es como muy viejo. Es algo viejo. Es una mujer gigante. Ajá. Es muy grande. Muy grande. Ajá. Bien. Utiliza todos tus sentidos. ¿Se ven los muebles viejos? No, nada más se ve la mujer grande. Ajá. Y dime, ¿percibes a qué huele ahí? No, tiene cabello negro muy largo. Ajá. ¿Te identificas con ella? No. Bien. Y dime, ¿cómo se llama esa mujer grande? Lo primero que llegue a tu mente. Graciela. Bien. Ahora yo quiero hablar con Graciela. Permite que se exprese a través de ti. Graciela, ¿tu salud es buena? Conforme llegue la información. No la acomodes. Es que no parece estar disgustada. ¿Y por qué tendría que estar disgustada? Se ve como si le alegrara tener al bebé. Ajá. ¿Y es un bebé pequeño? Sí. ¿Acaba de nacer? Sí. Bien. ¿Y ese bebecito eres tú? No sé. Sí. 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 Graciela, ¿cómo cuántos años tienes ahí? 25. Bien. Y ese bebé que acaba de nacer, ¿lo quieres, lo amas? Sí. Bien. Leila, observa cómo son sus ropas. Hay un hombre atrás muy grande. También. Ajá. ¿Ese hombre es el papá? Yo creo que sí. Ok. Bien. ¿Y cómo se llama ese señor? Agualgo. Ajá. ¿Me puedes deletrear su nombre y yo lo escribo? No. No lo entiendo. Inténtalo. Ah. No, no lo entiendo. Bien. Ellos dos son pareja. Se ve que se quieren. No. No se quieren. No, este hombre es como, no sé, mucho pelo, no sé. Ajá. Piel, no sé. Descríbeme cómo está vestido. No puedo verlo, nada más es como si supiera que tiene como piel encima. Justamente así funciona. Ajá. Justamente así lo estás haciendo muy bien. Entonces dime, ese hombre está vestido con piel de animales. Ajá. Bien. ¿Es una época de las cavernas? Más como vikingo, pero no es vikingo propiamente. Ok. Pareciera vikingo. Ajá. Un nombre muy, muy grande. Bien. Y ese bebecito que acaba de nacer. Es un niño. ¿Está bien de salud? Sí. ¿Sientes que está tranquilo? Sí. Bien. Adelántate un poco más en esa vida. Siente. Es como si el hombre maltratara a la mujer. Ajá. ¿La trata feo? Sí. Bien. ¿Y qué pasó con el bebé? ¿Ya es más grande? No lo alcanzo a ver. Siéntelo. No lo veo. Bien. Esa familia de tres. ¿Quién sientes que eres tú? Identifica. No utilices el razonamiento. El hombre. Bien. Excelente. Y dime por qué ese hombre la maltrata, la Graciela. La abusa. ¿La abusa? Sí. Ajá. Sufre mucho ella. Su cara siempre es linda afuera. Pero sufre mucho con él. Es que él es muy grande. ¿Más grande que ella? Mucho. Y por eso abusa de su fuerza. Sí. Bien. Platicame, ¿qué más hay allí? Le gusta tenerla en el piso. ¿Y qué hace cuando esté en el piso? Verla abajo. ¿Así se siente con más poder? Ajá. Bien. Ahora sí me puedes deletrar el nombre de él. No. Mientras nos acordamos de su nombre, ¿le podemos poner William? No. ¿Le podemos poner John? No. Es que no me sé nombres vikingos. ¿Qué nombre sería bueno? Mientras sabemos cómo pronunciarlo. Es que no es vikingo. Está a la mitad del mapa. Está a la mitad del mapa. Ajá. Entonces, ¿qué nombre podemos ponerle para dirigirme a él? Ajá. No me lleva ningún nombre. Bien. Está bien así. Ahora adelántate un poco más en esa vida. Solo un poco. Uno. Adelántate en esa vida. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime, ¿qué pasa ahora con él? Pues ella ya no está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ella ya no está. ¿Y qué pasó con ella? ¿Él qué hace? Pues yo creo que se la mató. Ajá. Es muy probable que sí. ¿Y dónde echó su cuerpo? ¿Qué hizo con él? Pues lo veo tirado en el piso. Veo un bulto. Ajá. ¿Y está sola? Sí. Y dime cómo se siente él. Pues como se deshacera de cualquier cosa. Como que se deshace de cualquier cosa. Ajá. Bien. Ahora, Leila, observa bien los ojos de esa mujer. Los ojos son como las ventanas del alma. Obsérvalos bien. Y dime si están presentes en la vida actual de Leila. Soy Leila. Y dime, ¿esos ojos están presentes en la vida actual? Pues serían los de mi mamá. ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que llega. ¿Qué año sientes que es? Entre mil ochocientos y mil seiscientos, no sé. Laila ahora que te das cuenta que nuestras vidas son diferentes interpretaciones como en un teatro donde a veces somos los villanos y donde a veces somos los buenos pero todo es producto de mi imaginación muy probable o muy probablemente no si dejaras de razonar sería mejor ve al momento en que muere ese señor grandote ve al momento de su muerte es como si fuera arrastrado por un trozo de carne arrastrado por el suelo es arrastrado por el suelo y quien lo arrastra Laila bueno pues mi imaginación dice que el niño el niño lo mató? no sé si el niño lo mató porque es grande ahora observa los ojos de ese de ese señor porque ella es grande ella no es niño y dime si están presentes en la vida actual de Laila el muerto? el muerto y el niño el muerto no no sé el niño es como si fuera mi hermana y Mayra y dime se va a la luz su espíritu pues es que no veo que se vaya la luz seguramente se quede en la oscuridad ahora voy a poner una luz ahí arriba y observa si ese hombre grande queda arrastrado por el suelo como un cacho de carne observa si se va la luz es que no veo nada nada más veo gris bien te voy a hacer preguntas y me contestas lo que llegue lo primero ajá me voy a dirigir a ese señor ajá que parece vikingo ajá y que no podemos pronunciar su nombre ajá quiero que me diga que lo detiene porque no se va la luz porque no quiere él es fuerte es malo cierto si bien porque no quiere porque él es el dueño ajá pero allá en la luz hay mucho más riquezas que acá abajo allá vas a ser el dueño de mucho más cosas que aquí te quieres ir a la luz no la quiere acabar quiere acabar quiere acabar a quién a ella entonces no la había matado ya la quiere deshacer así ajá me voy a dirigir a ese hombre que parece vikingo como jose porque no sé de otra manera mientras le voy a poner ese nombre jose porque quieres deshacerla así porque se lo merece y porque se lo merece si siempre la has maltratado tú porque no es nada no es nada no jose si ya estás muerto como piensas hacerla así si ya estás muerto ya no es nada y hacerla y nada si ya eres espíritu ¿quién te mató? es que tengo asco ajá ajá y que genera ese asco ve al fondo ve al fondo de ese asco y dime qué es ve al fondo de ese asco y dime qué es hasta acá y y y y José, ¿quién fue quien te mató? Sin razonarlo, lo primero que vi Es que no me llega nada, es una cueva muy oscura José, ¿quieres perdonar a la persona que te mató? Sí Bien ¿Y le quieres tú pedir perdón a esa mujer que no es nada? Pues ya no está Pero su espíritu sí Porque es inmortal, igual que el tuyo y igual que el mío Sí ¿Le pides perdón por todo el maltrato? Sí Eso significa que ya estás listo para irte a la luz Sí Bien Ahora vete a la luz Y ahora que estés ahí me dices, ¿qué se siente estar en la luz? No pesa ¿No pesa? No, no hay peso Es muy ligero Y dime, ¿qué tenías que aprender en esa vida? Revisa No sé Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Tenía que ser fuerte Tenía que ser fuerte ¿Y qué más aprendiste? ¿Qué más aprendiste? Es tan huasco Contacta con ese asco Ve ahí Busca el origen Uno Busca el origen de ese asco Dos Tres Ya estás ahí Y dime, ¿qué lleva tu mente? Es que me duele aquí Tú puedes sentir más allá, Laila Solo no razones Y dime, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es el origen de ese asco? Pues es que no No ¿Estás embarazada? No Ahora regresemos con José Le dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Pues no sé ¿Qué más se siente estar en la luz, José? ¿Me quieres platicar? Pues es que ya no hay forma Tienes razón En la luz tampoco hay formas ¿Tu maestro está ahí? No Tú que estás en esa dimensión de luz ¿Qué mensaje le quieres mandar a Laila? Pues es que ella ya sabe ¿Y qué sabe? Pues no sé Para ella es muy importante un mensaje tuyo Desde ella, desde la luz Amar y perdonar Amar y perdonar Ahora yo voy a contar Del 1 al 3 Y vas a regresar Laila dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Dormirás profunda, profundamente Integrando toda la información Clarificando todas las ideas Y poniendo en tu corazón Esas dos palabras Amar y perdonar Amar y perdonar Y ahora José Que yo te puse ese nombre Porque no podíamos pronunciar el tuyo ¿Le quieres dar algún otro mensaje a Laila? Busca Busca Bien Ahora contaré del 1 al 3 Laila Y regresarás dueña de tu mente Y de tu cuerpo Sintiendo Tranquilidad Y cualquier molestia Se va Desaparece Fuera Ya no la necesitamos Se va la pesadez Se va la pesadez Fuera Ya no la necesitamos Esa pesadez Esa incomodidad Se va Fuera Vamos a alinear Tus chakras Aquí tienes un punto de luz Llénalo de luz Y cubre Llena de luz Y cubre En la garganta Tenemos otro Llena de luz Y cubre En el pecho Tenemos otro Que es el del plexo solar Llena de luz Y cubre A la altura del ombligo Tenemos otro Llena de luz Y cubre En los genitales También tenemos otro Que es el chakra base Llena de luz Y cubre ¿Ya está listo? Ajá Bien Ahora voy a contar Del 1 al 3 E irás regresando Poco a poco Ligera Sintiéndote renovada Integrando toda la información Que hoy recibiste 1 2 Estamos regresando Al aquí Y el ahora 3 Despierta ¿Cómo está usted? Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eso ¿Quisieras permitir Compartir tu experiencia Laila? Ajá Pues es que estuve aquí Todo el tiempo Claro Qué bueno que estuviste Si no entonces Yo qué hubiera hecho Quisieras compartir Tu experiencia Pues es que Yo creo que Todo fue mi imaginación Posiblemente ¿Compartimos tu imaginación O no? Ah, sí Sí Bueno Eso Aplausos Gracias.